y para los dos chavales que tal está y hoy vamos a hacer ya bueno seguro que estáis también a los zombies vamos a hacer un quino del tótem no dos vale un no dos aquí para caldear el ambiente volverán los fails claramente y seguramente coño algún día cargara ahora hijo de puta voy a ver si se ve bien y pues yo creo que perfecto sin energía no hay gloria si se ve perfecto lo he clavado chavales le he clavado a ver la sensibilidad al 8 al 6 lol cuánto tiempo sin jugar a la play lo bueno es que tengo esto que en el pc no lo tengo ojo puta ya veréis Buah, estoy manqueando más ¡Aló, monstruo! ¡Estoy muerto! La ha dolido, hostia, guanta sensibilidad Va a haber un quinto nodo, o sea, un quinto nodo, o sea, un quinto nodo, sí, todo eso Este nodo me va a gustar y todo Me encantaron un Dolphin Dulls A ver si puedo jugar con mi neve que le envío un mensaje No me ha hecho daño, XD Si es que para ser un buen gamer necesitas una capturadora Tengo un maldito problema que cada vez que mis padres tengan que hacer la música hay varios ¿Alguien lleva la cuenta? No puedo hacer munición Ya viste Mira Hijo de puta ¡Muede, caníbal! Yo le estoy pillando, tranquilo, chicos, yo le estoy pillando A ver si me sale el wood ¡Ay! Eso debe de doler, se ha reventado la boca con los otros Creo que intentéis hacer un Dolphin Dive en la vida real A ver qué os sale Creo que el sonido del juego está demasiado fuerte, pero... Yo también veo la respuesta así, ¿bien? Hijo de puta Venga, me voy a filiar ya ¡What up! ¡What the fuck! Comandazo troll ¡Mierda, puta, hostia, mierda, puta, hostia! O vais a reír, cabrones ¡Hostia! ¡Qué rica está aquí! Es esta Hijo de puta ¡Muede, muede! Pues lo mejor dejo de failiar y todo ¡Voy a recorrer las entrañas, morfue! Mirada, aquí están todas las bebidas El key rebaix Bueno, la cámara es HD Pero no sé si lo voy a subir en HD Porque tuve problemas Vale, de tiempo Porque tarda mucho Bueno, de momento la cosa no va mal ¡Voy a peñarlos! ¡Hostia, se me ha labiado el juego, loco! Y no estoy jugando online Comienzan los problemas, chicos, ¿eh? Comienzan los problemas ¡Oye, una pelea que recarga! ¡Hijo de puta! ¡No te sirve más comisión! Espérate ¡Hostia, puta, me da miedo esto, eh! ¡What the fuck! ¡What the fuck, tío! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Eso ya no lo he contado Y se pasa Por aquí Vamos a tirar las piñas ¡Voy a atacar el juego, tío! ¡Voy a atacar el juego, tío! ¡Voy a atacar el juego, tío! ¡Homeos, esos caníbales no muertos! ¡Lol! ¿Perros? ¿Cómo, cómo odio los perros, tío? ¡Hombre, me matan! Pero con mi calavera hasta esto que me matan Los hijos de puta ¡Voy a atacar el juego, tío! ¡No, otra vez esto! ¡What the fuck! ¿Qué coño ha pasado? Estaba corriendo en el sitio Ahora no me van a trolear los perros ¡Perros de mierda! ¡Perros! ¡Estúpidos perros! ¡Ve, le, le, le! ¡Eso sí, te recagas! ¡Me asito a recargar! ¡Hijo de puta, ven pa' acá! ¡Me toco mal, chico! Esto no sé por qué me huele mucho a fail Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Porque voy a morir, lo digo ya por eso Comentado y todo Espero que me apoyen bien, ¿eh? A ver, XX Zombies Los Teclan, Arnés Y todos esos Que a todos vosotros os gustan los zombies, ¿vale? Sé que estaba subiendo otro vídeo que no eran zombies, pero Tampoco creo que ahora sí que he importado mucho, ¿vale? Y mis disculpas Hacia vosotros No quiero morir Hijos putas, hijos putas, hijos putas ¡Hostia! Me cago en su puta madre Me he chocado contra la pared ¡Cómprate eso, cabrón! Ya vienen los hay, chicos ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué cojones acaba de pasar? Bueno, chicos Han vuelto los fails Definitivamente los fails han vuelto Lo siento mucho, de verdad Perdón por el puto retraso Pero entonces Es que incluso tu sin gracia Llega y su